¿Por qué no me das? ¿Por qué no me das? ¿Por qué no me das? No voy a aguantar si soy tan frágil porque tengo que aguantar, para mí nada es fácil, yo voy a pagar un peso por tu desamor. ¿Por qué no me das? ¿Por qué no me das? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!